Bueno, increíblemente llegamos al centenario de nuestra querida institución, fundada el 18 de abril de 1924, por siete clubes que son los fundadores y los pioneros del fútbol bayón. Bien, ¿quién pensaría que esa historia hoy se replicaría y que se recuerde con mucho cariño y nostalgia a estos clubes? Dos que eran todavía vigentes en nuestro balompié, pero gente también idónea en su momento que comandó al fútbol con una esperanza, de hacer fuerte a esta asociación y que a lo largo de este centenario se ha hecho bastante fuerte a nivel Bolivia. Claro, el origen del fútbol en Bolivia son los ferrocarriles, los funcionarios de los ferrocarriles, el obrero, que desarrolló esa pasión porque a la mayoría de esas empresas eran inglesas, desarrolla, y en nuestro terruño llega gracias a esa influencia del ferrocarril y se da con los clubes Racing, los clubes Nimbles, 14 de septiembre, Unión, New Player que está vigente todavía, el club Instituto de Artesanos y Nimbles. Los siete conforman bajo la égida del señor Víctor Rojas y una playa de Patricios Cochambinos que toman esa decisión. Hoy escuchar nombres como Diógenes Lara, Félix Capriles, Víctor Rojas, entre otros, sin duda alguna ya son parte de nuestro imaginario del amante del fútbol, ¿no? Y ellos son la base de esta asociación de fútbol. ¿Cómo se los recuerda acá en la FC ya a poco de este centenario? Se recuerda con honor y respeto a esa decisión que tomaron porque las grandes glorias del fútbol boliviano, tanto el 63 como el 94, son base de jugadores cochambinos formados en este baño. Pablo, dentro de todo esto que se viene hablando, se tiene preparado un cronograma grande de actividades para este centenario, ya se han hecho una copa centenario que se está desarrollando, y ¿qué más se puede rendir de homenaje a esta asociación hasta el 18 de febrero? Bueno, se ha arrancado en enero con históricamente el primer nacional de clubes campeones menores, con un éxito tremendo. Casi cerca de mil niños han desarrollado el campeonato y se han coronado campeones bolivianos de sub-9, por dar un ejemplo, Mr. Man, si no me equivoco, y han representado primera vez en los anales del fútbol boliviano, porque es organizado con la federación, de que haya esas categorías, ¿no? Pensando en que se debe incrementar. A medio año se realizará el de jóvenes, categorías juveniles, y hemos arrancado con este centenario. Lastimosamente, entre los juicios que desarrollamos, que hay que decirlo, el que queda ahora es solucionar el tema de liberar del embargo a la sede, entonces tendremos el efemérides el día 18 con un acto protocolar, con autoridades deportivas nacionales e internacionales, y autoridades del departamento para poder realizar y con toda la presencia de los clubes. También tenemos pensado desarrollar un partido, que se desarrolló el día viernes 19, con también presencia de los jóvenes en la inauguración que hacíamos normalmente para esas fechas de la menores. Eso respecto a la efemérides, y después del resto del año, tratar de también hacer realidad la infraestructura propia de la asociación de fútbol en los deportivos, si bien tenemos una sede, no tenemos una cancha o dos o tres, que pensamos hasta el final de esta gestión. Bien, todo el resto del año se van a desarrollar actividades, porque es el año del centenar, no solo es un día, sino fuera de la efemérides hay una agenda desarrollada, que nos vamos a reunir ahora, como nos tuvo ocupados realmente estos temas jurídicos, pero ahora se está solucionando, entonces nos vamos a dedicar a estos proyectos realizados.